El éxito es inspirador, sin importar dónde o cómo sea, en la casa, en la oficina o en el corazón. Lazos, redefiniendo el éxito. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Cardiel. Bienvenidas y bienvenidos a quien nos acompaña a través de Facebook. Gracias por estar en vientv.com.mx y quedarse en este espacio, donde nos entretejemos y hacemos lazos con amigas, amigos y profesionales que comparten sus experiencias de vida. Experiencias que conectan con nuestros corazones, que abren mentes, ideas y horizontes hacia nuevos caminos. Experiencias que nos invitan a ver el éxito de una diferente manera. El día de hoy vamos a platicar de emprendimiento y algo más. ¿Qué necesito para iniciar mi propio negocio? Dirigir un negocio puede tener un impacto poderoso en tu vida. Pensar en convertirte en tu propio jefe, realizando algo que disfrutas y te genere un ingreso económico, suena tentador. Y sobre todo si a largo plazo se convierte en tu fuente principal de ingreso. Pero, ¿qué sucede cuando te das cuenta que no solo necesitas tener las ganas y la intención de lanzarte al mundo del emprendimiento? Sino que también tienes que tomarte el tiempo de evaluar tu área personal. Es decir, cuestionarte, preguntarte cómo estoy, cómo me siento y qué necesito. Así como también evaluar tu entorno familiar, social y económico. Si nunca antes has tenido un negocio, pero tienes la idea de iniciar el tuyo, quédate con nosotros. Porque el día de hoy nos acompaña Ana Isabel Hernández. Ella es creadora de la marca Morquinas, una línea de zapatos 100% lagunera que se distribuye en todo México. Y el día de hoy nos comparte su experiencia al dirigir su propia marca. Ana Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, buenas noches. Oye, cuéntanos, cuéntanos. Queremos saber todo el proceso al que te has enfrentado para poder el día de hoy decir que tienes una marca que es conocida aquí en todo Torreón. Pero no nada más en Torreón, sino también en México. Cuéntanos. Ok, bueno. Y yo le todo empezó hace tres años. Ajá. O sea, realmente la marca en sí, Morquinas. ¿En Morquinas qué significa? Porque me han preguntado muchas veces. Bueno, porque hay Morquinas, ¿no? O sea, nada tiene que ver con zapatería, zapatos, ¿no? Lo que pasa es que yo empecé vendiendo un tipo de calzado que se llamaba la Menorquina, que es de origen español. Y tiene un aspecto muy particular. Entonces yo decía, bueno, pues si voy a vender este tipo de calzado, pues tengo que tener una marca, ¿no? Entonces yo dije, pues vamos a ponerle de Menorquina, pues Morquinas, ¿no? Dije, es un juego de al final de cuentas de palabras. Entonces dije, bueno, Morquinas, ¿no? Al principio sí dije, bueno, nadie va a poder como que hilar de decir, pues que es Morquinas, ¿no? Zapatos. Porque siempre cuando haces a lo mejor una marca, procuras que tenga alguna relación con lo que vendes, pues para que sea fácil para la persona para interpretar, ¿no? Y decir, ah, pues es esto, ¿no? Claro. Pero dije, bueno, va, Morquinas. Entonces, empieza Morquinas hace tres años, realmente, con una, como una parte de decir, yo trabajaba en una empresa, era Godín, como se dice comúnmente, pero siempre como que ese tipo de curiosidad de decir, bueno, vamos a ver qué más hay, empecé, como te digo, con ese prototipo de calzado. Y yo empecé a decir, bueno, coloqué mis primeros pedidos porque, como todo, empecé entregándote en tu casa. O sea, literal, yo salía del trabajo, me ponía en un punto de entrega, como lo he visto todavía hasta ahorita, con muchas personas que están iniciando. Entonces, entregaba el calzado, pero era muy cansado. O sea, yo llegaba, no es 10 de la noche a mi casa, de haber entregado y de haber trabajado. Entonces, dije, ¿por qué no poner, pues, un local, no? Digo, yo tenía bajo, digamos, bajo una seguridad de un trabajo estable, ¿no? Ajá. Que es donde empezamos. Entonces, como yo tenía mi trabajo estable, pues decía, me puedo aventurar a poner un local y, pues, si en alguna ocasión se me atora, bueno, pues, pues, de aquí de mi ingreso nominal, pues, me puedo apoyar para el local, ¿no? Realmente, así lo llegué a pensar, así se dio. Inicié en el centro, en la Donato Guerra, con un lugar más chiquito, este, en donde, bueno, empecé a meter mi calzado. Realmente, ¿cuál es la diferencia, a lo mejor, de un calzado o una zapatería? Tú dirás, no, pues, aquí hay muchas zapaterías. Pero yo me enfoqué en el calzado de tendencia, de moda. O sea, aquel calzado que a lo mejor lo puedes ver en una marca prestigiosa y por no poder acceder a él económicamente, dices, pues, yo quisiera tener esa oportunidad, ¿no? De traer algo similar, no clon, no nada, obviamente algo similar y obviamente con esas características y a un precio accesible. Ajá. Y es como empecé con la idea de decir, oye, pues, aquí no encuentro a lo mejor un dupe de Versace o de Gucci, ¿no? Entonces, dices, yo quiero a lo mejor algo que se parezca, obviamente no igual, ¿verdad? Pero que se parezca, que tenga unas características y a un precio accesible, ¿no? Entonces, fue como empecé, o sea, a decir, bueno, aquí no encuentro como que esa parte o esa oportunidad, ¿no? Lo llevabas a la par con tu trabajo. Exactamente, en ese entonces, sí. Este, ¿qué pasa? Afortunadamente empiezo a crecer, o sea, empiezo a ser clientas, la gente me empieza a conocer, empiezan a conocer la marca, porque empieza el boom, precisamente, de que también muchos fabricantes o proveedores, maquiladores, empezaban a decirte, ok, si tú me pides tantas corridas, tantos volúmenes, yo te puedo hacer tu marca, yo te la maquilo, ¿no? Entonces, dices, wow, o sea, qué padre, ¿no? Tener tu propia marca suena tentador, entonces. Suena tentador. Sí, realmente, ¿no? O sea, te empiezas a... Oye, pero en ese momento tú ya fuiste visualizando como decir, órale, esto puede crecer, puede dejar de ser como que un pasatiempo, algo que me guste, a convertirse en mi principal fuente de ingreso. Exactamente, exactamente, lo pensaba así, o bueno, lo pienso todavía, tan es así que después de 13 años laborando en una empresa, en una misma empresa, digamos, desde que inicié, tomé la decisión de dejarla, o sea, digamos, lo estable por la aventura, si lo quieres ver así, y renuncio, renuncio, eso fue en el 2019, cuando todavía no llega la pandemia, entonces renuncio, y digo, ya, o sea, me voy, te estoy hablando que en el 2019 empezaba, o sea, el boom también de conocerme, de la gente empezar a ir a mi local, entonces ya no podía, o sea, ni con el trabajo, ni con la tienda. O sea, digamos que la demanda fue la que te orilló, por así decirlo, a tomar una decisión, pero también, ahorita que lo mencionas, me gustaría saber si cuando llega, cuando te encuentras en este parteaguas de tomar una decisión, de sobre qué hacer y qué dedicarte, te cuestionaste en algún momento si esto podría ser o podía embonar con tu proyecto de vida. Sí, sí, claro. Principalmente porque, como te digo, yo empecé a ver una oportunidad, o sea, de decir, no hay esto, o si lo hay, está muy sesgado, o sea, no hay mucho de dónde. Entonces, aparte, te digo, entró también mi parte personal, familiar, de decir, híjole, qué quiero, ¿no? ¿A dónde voy? Ya tengo, pues no a cierta edad, ¿verdad? Pero sí digo, ya empiezo a tomar conciencia de hacia dónde quiero ir. Si me quería quedar ahí, a lo mejor hasta que me jubilara, o quería aventarme a emprender algo, hacer algo que realmente me llenara, y sobre todo que yo veía que iba creciendo, o sea, que afortunadamente me empezaban a reconocer, me empezaban a ver, me empezaban a voltear a ver, entonces yo dije, o sea, definitivamente algo tengo que hacer. Entonces, obviamente fue difícil porque vienes de una parte en donde tienes tu sueldo fijo, pase lo que pase, vendan o no vendan en la empresa donde estás, lo que pase, digo, ya a lo mejor muchos extremos ahora con lo de la pandemia, pero bueno, yo decía, tengo un sueldo fijo, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo que para qué? Tenías esa parte segura. Exacto, si tú lo quieres ver así. Sí. Pero algo me decía, no, o sea, esto es tuyo, lo estás creando, o sea, literal es tu bebé, entonces a darle. Fue como tomé la decisión de separarme de la empresa, te digo, sí, fue algo muy complicado, pero dije, si la quiero hacer crecer, necesito estar 100% con ella. Oye, Ana, ahorita que lo dices, he escuchado a diferentes autores, diferentes especialistas sobre, a la hora de hablar de emprendimiento, y digo emprendimiento femenino, una de las barreras, hay muchísimas, pero a las que más nos enfrentamos es esta parte de las creencias, de los juicios, y el de verdad aventarte a decidir esta parte. En las mujeres, una de las barreras que se presenta como, en primera instancia, es lo que platicábamos, ¿no? Esta barrera emocional, de si yo me encuentro como que conectada, como que en esta etapa de claridad, de qué es lo que quiero, hacia dónde voy, va a ser más sencillo para mí, digo, a cualquier persona le puede pasar, ¿no? Pero las mujeres abarcamos muchas, muchas áreas, que la casa, la familia, la parte social, y a la hora de decidir esta parte, te digo, la emocional muchas veces es el, estoy bien, estoy conectada, estoy con esta claridad, me lanzo. O todo lo contrario, ¿no? Estoy en caos, pero quiero emprender, pero no tengo esta claridad, va a ser muchísimo más difícil encontrar como que hacia dónde irme. Yo creo que cuando sí tienes una definición, y como tú dices, del caos caen, o sea, vienen muchas, muchas oportunidades, y vienen tiempos buenos, ¿no? Claro. Pero yo creo que en mí sí cayó ese punto, te digo, de decir, quiero sentirme que también tengo un reto, o sea, quiero demostrarme, porque a lo mejor muchas veces entra esa parte tuya, ¿no? De quiero, no a los demás, demostrarme que puedo levantar, porque yo no tengo, o sea, yo no vengo de familia de comerciantes, ¿sabes? Entonces yo soy como que mi familia, la ovejita de que se fue, ¿no? O sea, decidió irse por este lado. Entonces eso para mí fue como también una, una plataforma de decir, hazlo, nadie lo ha hecho en tu familia, o sea, hazlo, ve cortando esos patrones, hazlo y a ver qué pasa, ¿no? Digo, al final de cuentas, como tú dices, obviamente en nosotras caen muchas responsabilidades de la familia, sin embargo, apoyada también, digo, en este caso por mi familia, por mi esposo, fue como tomé la decisión, ¿no? Digo, también necesitas el apoyo incondicional de tu familia, de tu esposo, porque sola, la verdad, no puedes, o sea, está muy complicado, como tú dices, ahorita el emprendimiento en las mujeres, yo he visto muchas, o sea, muchas últimamente que de todo, de negocio, de ropa, de zapatos, de marcas, de perfume, o sea, he visto, y la verdad es súper, súper importante ver hacia dónde nosotras estamos yendo, más que, más que yo, yo lo veo como proveedoras, o como ayudar a la casa, lo veo como esa parte de decir, yo quiero, o sea, yo quiero demostrarme que puedo tomar este reto, yo quiero demostrarme que puedo entrarle a los negocios, porque tú sabes que muchas veces hablar de un negocio es de hombres, o es de, no, tú cómo vas a poder crecer, si vas a tener que estar en la casa o la familia, pero yo creo que tiene mucho que ver también con el apoyo que recibes desde casa, y de tu esposo, y, y a final de cuentas, eso mira, se va, te va llevando, ¿no? Te va llevando como, como yo te decía hace rato, llega un momento en el que quieres parar, pero ya no puedes, ya el tren, ya lleva vuelo, ya está tan envuelta en lo mismo, en tu misma inercia, que ya no puedes, entonces, tienes que estar todos los días levantándote y decir, vamos, hoy es un día diferente, hoy vamos a vender, hoy no vamos a vender, hoy vamos a comprar, porque, déjame te platico, soy la todóloga, claro, yo soy la que te contesta en las redes, yo soy la que te contesta el whatsapp, la que te la devolución, o sea, literal, me quito de un papel para hacer el otro, para cambiarte la estafeta, oye, ¿cuál fue el principal reto que te enfrentaste? o que te has, sí, pues que te enfrentaste cuando, la pandemia, sí, qué bueno que tocas este tema, porque, cuando se presenta esta parte de la pandemia, ahorita que hablamos del tiempo, de la conexión, y de saber hacia dónde ir y no ir, la pandemia nos aventó a irnos a ese espacio, ¿no? Y se vino un boom con esta parte del emprendimiento femenino por eso, porque tuviste que irte a tu casa y no te quedó opción, muchas mujeres perdieron el trabajo, dejaron de recibir un ingreso, sí, pero los gastos eran los mismos, entonces a raíz de esto tuvimos y tuvieron que buscar la manera de seguir recibiendo un ingreso y buscar la forma, ¿no? Entonces el emprendimiento se empezó a resignificar y buscar como que esta parte de ser visto de una manera distinta, Sí, ¿no? Sí, totalmente, te digo, yo cuando me salí, todavía no existía la pandemia, llega la pandemia, o sea, digamos que Morquina se iba con un muelito, llega la pandemia y que nos empiezan a decir, nos vamos a cerrar y que vamos a cerrar establecimientos, yo decía, ¿cómo? O sea, yo tengo apenas seis meses con mi local, o sea, yo no puedo cerrar, porque para esto ya, en ese inter, yo establecí el local legalmente y todo, entonces ya me puse, y en eso dicen, bueno, te vamos a cerrar las puertas, entonces tú dices, ¿qué voy a hacer? O sea, te acabo de dejar de un trabajo como para que me digan, te vamos a cerrar, entonces, ¿qué es lo que hice? Había tomado cursos anteriormente. ¿Qué cursos? De redes sociales, de emprendimiento, de cómo crear página web, entonces dije. Y al día de hoy, esos cursos que tomaste se convirtieron en una herramienta. Sí, claro, de hecho, es lo que me sacó, compártanos algo de eso. lo que me sacó la pandemia, o sea, te estoy hablando que en abril, que era cuando nos empezaban a decir, o en febrero más bien, que nos empezaban a decir que nos iban a cerrar los establecimientos por la pandemia, yo dije, tengo que hacer algo. Entonces, me acordé que me habían dado curso de cómo hacer una página web, entonces dije, no tengo ni la menor idea, pero la tengo que hacer. Entonces, yo no pagué, porque para empezar, acababa de apenas de empezar, de renunciar, entonces dije, yo no puedo pagar ahorita a alguien que me haga una página de web, o sea, no, ni idea. Entonces, empecé desde cero bien, me considero una persona autodidacta, de cierta manera, o sea, empecé a ver videos, este, de crear una página aparte, te digo, traía un poquito de escuela del curso que había tomado, y la creí, o sea, la hice, la realicé, y afortunadamente no sabes, yo creo que por la pandemia, muchos dicen, es que a uno le fue bien, como decíamos también, y a otro le fue mal. Para mí fue un área de oportunidad. Para mí fue un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque como que la gente me empezó a identificar más, porque tenía mi página web. Entonces, el que te llevaran tus zapatitos hasta tu casa, o sea, y que te dijeran, ay, ¿sabes qué? Cambia, o sí, yo te los hago, cambio, pago con tarjeta, o sea, toda la facilidad que ahorita el comercio electrónico te está dando, porque es una realidad, no sé si tú lo viviste que ahora con la pandemia, pues, ¿qué es lo que hacíamos, no? O sea, nos metíamos a nuestro celular, veíamos la fotito, ah, la queremos, clic, cómpralo, y llega a mi casa. Claro. Entonces, para mí eso fue una súper oportunidad, me abrió muchas, muchas puertas, siento que, o sea, me conocieron más, y te digo, yo no sé, si yo no hubiera tenido esa oportunidad o esa herramienta, pues, probablemente yo sí hubiera tenido que cerrar, ¿no? Afortunadamente no fue así, brinqué, brinqué el año. Y es que, te pregunto esto porque hay muchísimos cursos acerca de cómo emprender, cómo hacer tu página, cómo, ajá, y, ahora que lo dices, si es una herramienta que tú recomendarías, ¿no? Que tomen en cuenta como que esta parte de poder, si tienes la intención de empezar un proyecto nuevo, que sí te des esa oportunidad de alimentar, este, el conocimiento, y adquirir este tipo de herramientas. Sí, claro, y como todo, digo, va a haber a lo mejor limitantes, digo, en este caso, como cuando estás de emprendimiento, pues básicamente no tienes a lo mejor muchos recursos económicos. Exacto. Pero puedes tener los recursos de, como te digo, ahorita ya todo es muy fácil encontrar en la web. Entonces, puedes meterte a YouTube, puedes inclusive a lo mejor seguir ciertas páginas y, y ver cómo trabajan de, de, de mercadotecnia o simplemente competencias, si tú lo quieres ver así, y empiezas a ver qué, qué, qué es lo, hacia dónde te, te va llevando lo, las mismas redes sociales, ¿no? Y todo lo que ahorita ya se puede encontrar. Entonces, yo sí recomiendo que, que sí le inviertan en el sentido de, de eso, de querer aprender, de querer hacerte valer, porque muchas veces puedes buscar el pretexto, es que no tengo dinero, y es que no puedo porque, no. O sea, quiero, pero no tengo tiempo. Exacto. Entonces, tienes que darte el tiempo y tienes que empezar a buscarla, las herramientas, te digo, todo ahorita está, digamos, más fácil, porque está, lo puedes tener al alcance con las redes sociales, o te digo, con, o con YouTube, o con todas esas redes, ¿no? Entonces, digo, después de que yo creé mi página y, y que gracias a, a ese curso que tomé, pues, realmente no me fue tan mal, o sea, sinceramente, o sea. O sea, al día de hoy, te vas a ver todo lo que viviste, lo que has pasado, este, en cuestión desde tu negocio, cuando empezaste, que atravesaste una pandemia. Sí. Y al voltear, el, 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 como que al hacer esto y decir, la intención, ajá, de iniciar mi negocio y las ganas, fueron un factor importante, ¿cierto? Sí. Pero no ha sido lo que determinó, que haya, el día de hoy, llegado hasta aquí. Así es. Cuéntanos. también tiene mucho que ver, la perseverancia, ajá, totalmente la, la, incluso te voy a ser sincera, el ser emprendedor, yo lo considero también, es obviamente una prueba y error, pero sí también una clave importante es saber administrarte. Definitivamente, el saber o el tenerle un valor a tu, a tu mercancía, y no estoy hablando de valor a lo mejor monetario, o sea, estoy hablando de un valor desde el servicio, ¿no? Que tú das, que si tienes página web, que si puedes enviar, envíos a domicilio, o sea, todo lo que conlleva, digamos, tu marca, o sea, ¿qué, qué, qué forma le vas a dar? O sea, ¿qué, qué personalidad incluso? Porque, si tú puedes, a lo mejor, no sé, traer a la mente alguna marca que te gusta, tú puedes definir, o puedes decir, es que a mí me gusta porque, el logo es rosa, por decirlo así, sí, algo que no tiene nada que ver con el producto. Entonces, es un aprender todos los días, tanto de mercadotecnia, digo, yo no estudié en mercadotecnia, yo doy contadora. ¿Cuál es tu carrera? Contadora, contador público, pero empiezas a involucrarte, o sea, empiezas a involucrarte desde, o sea, la mercadotecnia, desde incluso la planeación estratégica, o sea, de qué comprar, cómo comprar, cuánto comprar, entonces, empiezas, o sea, es todo un, digamos, conjunto de situaciones en las que, pues, te van llevando, o sea, obviamente también tiene mucho que ver, tu público, o sea, tus clientas, cómo los tratas, y quieres o no también, Tienen suerte, suerte, ¿no? Y servicio, este, pero sí también creo que el trabajo constante, y la disciplina, es la que, la que te puede llevar, ir encaminando, a que digamos que las cosas, las cosas sean un poquito, no fáciles, pero puedas tener ese, ese un poco de control, de hacia dónde vas, o un objetivo. Ok, oye, Ana, parece que cuando emprendemos, tendemos a olvidarnos de nosotras mismas, ¿cómo podemos encontrar, o cómo has hecho tú para encontrar el equilibrio, entre lo que quieres hacer, ajá, y lo que haces, lo que quiero hacer, y lo que hago, para no abandonar esta parte personal, y que se nos vaya el tiempo, totalmente en el, en el proyecto, al que le estamos dedicando, no sólo dinero, sino tiempo, esfuerzo, ganas, y todo este trabajo, que has hecho hasta el día de hoy, porque, esta parte te puede llevar al extremo, ¿no? Siempre tenemos que buscar esta parte del equilibrio, ¿cómo has lidiado tú con esta parte? Mira, si ha sido, la verdad, a la fecha, te puedo decir que sí, es un tema, que tengo personal, si ha sido complicado, en el que he sentido, de que, yo siempre estoy con la idea, de que cualquier mensaje, que me llegue, es una oportunidad de venta. Ok. Entonces, ha pasado, de personas, de que a lo mejor, se supone que tú debes de tener tu horario muy específico, tanto en las redes, como en tu, en tu local, ¿no? Pero no, o sea, a mí me gana a veces contestar a ciertas horas, y me dicen, a ver, espérame, tú debes de tener un horario, ¿por qué? Porque también eres esposa, porque también eres hija, porque tienes, tienes que salir a hacer ejercicio, entonces, como te digo, ahorita que estoy sola, porque no tengo socias, este, no tengo socios, soy yo sola, pues sí, ha sido un poquito complicado, porque por una parte, me divido para hacer las cosas administrativas, que aunque tengo un contador, no es lo mío, o sea, yo quiero me estar metida, en qué gasto, qué compro, qué todo, porque te digo, soy la que compra también. Pero eso, de si eso sí pudiste, o sea, contratar a alguien, para que te llevara toda esta parte, ¿no? pero digamos que la parte fiscal, o sea, pero la parte administrativa, pues sí, la llevo yo, porque debo de saber qué estoy gastando, cuánto está entrando, ¿no? Y todo. Claro. Entonces, una parte se divide en administración del día, otra la fotografía, porque también yo soy la que tomo fotos, la que sube los nuevos modelos, entonces, realmente ya llego, no sé, once, doce de la noche, y tengo a veces mensajes, entonces digo, es que no los contesté, y a lo mejor la clienta se desesperó, y ya no voy a vender, entonces, sí, la verdad, te voy a ser sincera, ahorita, si es algo que me está costando, estoy trabajando en ello, y creo que, digo, tienes que, para todo tienes que encontrar un equilibrio, ¿no? Como tú bien dices, es una parte complicada, en la que estoy trabajando, pero todo se puede, o sea, al final de cuentas, tienes que tener límites también, ¿no? de horarios. No, no vamos a concluir esta parte, porque se me hace sumamente interesante, vamos a un corte, y regresamos con más, aquí en Lazos. Estás viendo Lazos, bien tv.com.mx, regresamos. Sabemos que nadie dijo que fuera sencilla, pero tampoco que esto sería el pan de todos los días. Como perros y gatos, la verdad de la vida en pareja. Como perros y gatos, búscanos en Facebook como Bien TV, sigue nuestras redes sociales, y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand, en nuestra página bien tv.com.mx. Como perros y gatos, la verdad de la vida en pareja. Lo mejor de la música, entrevistas y tecnología lo puedes conocer en La Cabina, en compañía de una de las voces más carismáticas del norte del país. Roy Cazares, en La Cabina, búscanos en bien tv.com.mx, sigue nuestras redes sociales, miércoles 9 de la noche, y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand, en nuestra página bien tv.com.mx, la cabina con Roy Cazares. Continuamos con más. Esto es Lazos, a través de bien tv.com.mx. Continuamos. Continuamos con más enlazos, y estamos platicando con Ana Isabel, ella es creadora de la marca Morquinas, y ella nos ha estado contando sobre cómo ha sido este proceso de tener esta marca 100% mexicana, cómo ha sido tu proceso de emprendimiento, cómo lo has embonado con tu vida personal, y nos quedamos con esta parte de cómo encontrar el equilibrio, entre no quedarme en que si ya decido emprender, tener mi negocio y dedicarle tiempo, dedicarle dinero, tiene que ser exitoso, ¿no? O sea, como que quedarte en esta creencia de que ya lo hice, y tiene que ser exitoso porque, y ya viene toda la historia y todo lo que nos contamos. Claro. Entonces, cómo has hecho, digo, me estabas diciendo antes del corte, que ha sido como complicado para ti encontrar esta parte del equilibrio, más sin embargo has tratado de encontrarlo. ¿De qué manera lo haces, Ana? Bueno, me pongo horarios, o sea, sí me he puesto horarios de que a esta hora ya no voy a contestar, pongo a lo mejor las respuestas automáticas, o por ejemplo, no sé, trato de automatizar, porque también ahorita todo lo que es el comercio electrónico, igual hago énfasis porque realmente con el año pasado se vio lo importante que es, o el boom que se dio, ¿no? En esta cuestión, y que yo siento que cada vez toma más poder, tanto no nada más a lo mejor en tiendas grandes de distribución, sino también a lo mejor en, incluso hasta en el local, en el apoyo local, porque digo, si tú ya quieres una comida, simplemente en tu app, o sea, pides comida y te la llevan a tu casa, ¿no? Entonces, esto se está haciendo cada vez más, más común, entonces, todas esas herramientas que te decía de las páginas de internet, y que las puedes automatizar, desde incluso para que te digan dónde está tu pedido, si se procesó, no se procesó, en qué estatus está, todo eso te ayuda precisamente a ahorrarte tiempo, o decir que este tiempo lo puedes ocupar para hacer otro tipo de actividades, ya sea personales o del mismo negocio, ¿no? Ok. Entonces, todas esas herramientas que existen hoy en día, pues te van liberando, te van liberando ese espacio, obviamente el tener un establecimiento fijo, o sea, en este caso como local, y el querer estar ahí al frente, porque digo, a mí me gusta, procuro estar yo, o sea, en la cara, tengo gente que, tengo una chica que me apoya, pero me gusta estar en contacto con la clienta, porque sí me doy cuenta también de sus necesidades, qué busca, qué quiere, entonces empiezo a escuchar, ¿no? A la clienta, entonces, es una manera también incluso de acercarte a ella, así que lo vean como parte de, o sea, de un apoyo, entonces, al hacer eso, te digo, a mí me da tiempo, o sea, de poder estar ahí físicamente, ¿no? No, no, adelante, adelante. Sí, porque te digo, es muy, muy fácil por decirlo así, decirte, ¿sabes qué? Yo quiero mi tienda online, porque existen hoy en día muchas, muchas páginas online, que nada más se dedican a vender en línea, pero yo todavía tengo la creencia de que el local, o sea, no va a desaparecer, o sea, aún así, o sea, lo online esté ahorita en la punta, pero no va a desaparecer. Y ahí, ahorita, como que lo estás mencionando, es importante porque te das esa oportunidad de desarrollar y de conocer tus límites, ¿no? Tanto como emprendedora y con el negocio que tienes, pero también las capacidades, ¿no? Para tener una mayor claridad hacia dónde vas. Entonces, aquí empatas estas dos, la tecnología y el servicio de la rapidez, de que compro en línea y aquí está, pero también está esta otra parte de la gente que le gusta todavía sentir el producto, ponérselo, probárselo, yo estoy de esas clientas, por supuesto, ¿verdad? Sí, claro. Y lo disfrutas más, lo disfrutas muchísimo y está padre que te des este espacio. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, también sirve mucho identificar precisamente qué tipo de clientes tienes, como tú ahorita lo acabas de comentar, o sea, tienes que conocer muy bien tu nicho o tienes que darte una idea de cómo es tu nicho y yo te puedo decir que a lo mejor de mi nicho va desde los 18 hasta los 20, 55 años, ¿no? O sea, entonces, como tú bien dices, a lo mejor hay una generación que todavía queremos y también me incluyo, o sea, probártelo, vértelo. De 25 para arriba. Exactamente. Verlo, probarlo. Entonces, obviamente, ese tipo de nicho, de gente, pues, estamos tan arraigados a esa costumbre, ¿no? De ir a probar y es por eso que no he decidido, porque llegó un momento, y te lo voy a hacer honesta, en que dije, quiero ser online nada más. O sea, ¿por qué? Porque obviamente el tener local era lo que te decía, si lo quieres crecer, conlleva estar ahí, o sea, físicamente, ¿no? O sea, para ver cómo se mueve, qué se vende, qué no se vende. Entonces, el decir, pues bueno, aquí en online, en el celular lo hago todo, pero precisamente me llegaron comentarios, o bueno, unas clientes de que no, es que a mí sí me gusta venir, y que incluso hasta me sirve como terapia, porque es una realidad, las mujeres. Y porque disfrutas lo que haces, al final del día empataste esta parte de disfrutar el contacto con la gente, hablar con la gente, ¿no? Y como te digo, o sea, como mujeres, y digo, mi negocio va más enfocado a las mujeres, pues obviamente a veces tú sabes que vamos a comprar, pues para olvidarnos de ciertas situaciones, o de ver nada más, ¿no? Entonces, como que también es una parte de terapia, porque ahí las escucho, o platico con ellas, entonces como que se va haciendo un ambiente, que a lo mejor, como te decía, en una zapatería no la vas a encontrar. Claro. O sea, el que esté ahí la persona, pues que ya sonó también te hace una, les hace una confianza, y te conocen y saben, entonces se hace un ambiente bonito. O sea, la verdad, sí, o sea, yo. Te gusta, que disfrutas. Sí, tengo clientas muy buenas que de repente llegan a platicar, que de repente me platican, entonces se va haciendo una sinergia padre en el que, en el que dices, le empiezas a agarrar cariño a todo, y como te decía anteriormente, o sea, una vez que ya estás arriba es muy difícil, o sea, que digas, ya me quiero bajar. Claro. O sea, sí va a decir, si hay días en los que no te vas a ser honesta, en que digo, que me hago esa pregunta, que en qué momento dije que iba a vender zapatos, o sea, muchas veces, o sea, me la he hecho, pero es eso, el estar en contacto con las clientas, el que de repente te llega un mensajito, que me encantó el modelo, gracias, la atención fue muy rápida, este, los precios, o sea, es como dices, híjole, o sea, mis pequeñas recompensas, ¿no? Claro. Porque a final de cuentas, tú lo ves como, dices, bueno, si lo ves para el lado de un negocio, económicamente, pues no nada más eso, o sea, te enriqueces de otras cuestiones, ¿no? Sí, por supuesto. Y no es nada más la parte de decir, voy a vender por vender, ¿no? Claro. Entonces, también en ese sentido, tienes que crear una confianza con la clienta, que le guste tu producto, ajá, y sobre todo, pues, que lo vean, ¿no? Claro. Ana, desafortunadamente, y digo desafortunadamente, porque todavía tenemos tema para rato, el tema ya, el tema, el tiempo ya se nos terminó, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas venido a platicar, de todo, de todo este proceso que has tenido de emprendimiento, espero que no sea la última vez, ¿con qué te quedas de esta plática? Híjole, bueno, la verdad, muchas gracias, Sandra, por haberme invitado, y me quedo con, con el, la satisfacción de, de que hasta el día de hoy, digo, Morquinas, está todavía, digamos, yo lo veo así como, en pañales, todavía lo veo, pero sé que el próximo año, vienen cosas muy buenas para Morquinas, vienen, incluso, voy a hacer un switch, en ciertas cosas, de, de cómo venía haciéndolas, entonces, esperamos que el próximo año, sea mejor, cada, como cada año debe de ser, y sobre todo, te digo, el, 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 el enfoque diferente, que le quiero dar Morquinas, es que el próximo año, si Dios quiere, aquí estaremos, y, y veremos cómo creció Morquinas. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Como morquinas.mx, en Instagram, y en Facebook, como Morquinas, así solo, así solo, y mi página es, www.morquinas.com. Muy bien, Ana, muchísimas gracias, y nada más quiero cerrar con esto, que les quiero compartir, ser mujer emprendedora, es muy satisfactorio, pero dependiendo, de la cantidad de roles, que tengas, y en el momento de vida, que estés, en el momento de vida, que estés, porque ser mujer emprendedora, no es fácil, por eso es importante, que puedas gestionar, tu emprendimiento, y que te cuestiones, qué es lo que realmente quieres, de acuerdo a la metodología, que se adapta mejor a ti, ¿no? Entonces, hacer algo por ti misma, enriquece, no solo a ti, sino también a los tuyos, te da una nueva perspectiva, de las cosas, de la vida, y te hace observar el mundo, desde otra dimensión, hay que tener actitud, en las acciones, y aptitud, para enfrentar los retos, que requiere emprender, un negocio, esto fue Lazos, y nos vemos el próximo martes, gracias, 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 Disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página vientv.com.mx. Lazos, redefiniendo el éxito.